Y bueno, pues ya me encuentro aquí en la costa, en la comunidad Ceri, preparándonos para la Isla San Esteban. Que esto será un viaje espectacular que desde hacía mucho tiempo quería hacer. Y bueno, va a ser algo verdaderamente increíble. Esperemos tener toda la suerte y poder llegar muy bien a Isla San Esteban. ¡Suscríbete al canal! Y sin saberlo, estaba a punto de adentrarme a una de las expediciones más peligrosas de mi vida. Una donde casi morimos. La Isla San Esteban es un territorio sagrado perteneciente a la nación indígena Comcac, un sitio al que los indios temen y respetan, perteneciente a Sonora. Los Comcac tienen una relación muy estrecha con los reptiles y una visión de la naturaleza muy interesante. La herpetofauna posee atributos particulares, desde ser un mal augurio, pasando por ser una gran fuente de alimento, o en el caso de la tortuga laud, haber creado a la humanidad con un poco de arena. Cuando una de estas sale a desobar a la playa, es recibida con una gran ceremonia y cantos tradicionales. La sensación de misticismo es muy fuerte durante el viaje, a pesar de que mi interés es más científico, dirigido a encontrar la mítica cascabel de la Isla San Esteban, descrita en 1949 por el herpetólogo estadounidense Lawrence Monroe Clover, quien fue uno de los principales investigadores de serpientes de cascabel a nivel mundial. Tras cuatro horas de navegación, y a poco tiempo de que caiga el sol, al fin hemos llegado a la única cara accesible de la isla, una playa rocosa donde no parece haber ningún sitio para acampar. Y tampoco existe un solo refugio de sombra, aunque es tarde, el calor es sofocante. Y para rematar, el capitán de nuestra lancha nos informó que no tenemos gasolina para regresar, por lo que intentaría llegar al continente con la poca que le quedaba. No sé qué nos depare esta isla desierta, no hay señal, cualquier cosa podría suceder, y sin dudas la energía que emana este lugar es mucho más densa y hostil de lo que imaginaba. Gracias por ver el video. El sol comienza a esconderse. La misión de encontrar reptiles en San Esteban está por comenzar. Esta isla no se parece a ninguna de las que he estado antes. Se siente definitivamente como un lugar sagrado, como un templo prohibido que estoy profanando con mi presencia. Ahora entiendo por qué los Comcac le tienen miedo y respeto. Porque decidieron abandonar la isla después de años de vivir en ella. Su naturaleza es extraña y hermosa, prístina pero a la vez con un aire tétrico. Toda la vegetación, salvo los cactus, están muertos, carbonizados por el sol. No ha llovido en años. Y pienso, ¿cómo es posible que la vida pueda prosperar en un ambiente así de hostil? Es un nuevo escenario para mí, surrealista y onírico, indómito y remoto. Bueno, me encuentro en San Esteban, ya se está haciendo de noche. Está muy complicado esto porque no tenemos gasolina, el barco ya se fue. Y entonces ya nada más confiamos en que regresen por nosotros. Literalmente, ahorita estamos solos en la isla y sin cómo regresar a tierra. Es un problema un poco angustiante porque estamos a expensas y a confiar plenamente en que estas personas resuelvan bien el tema de la gasolina y que, bueno, pues que nos saquen vivos de aquí. Entonces, bueno, pues ya viene la noche. Esperemos que nos vaya muy bien con la búsqueda de animales y que seamos rescatados al día siguiente. Y si nos llegamos a quedar varados en esta isla, sé con certeza que no hay manera de sobrevivir. Y comienza la búsqueda nocturna. Abandonamos el arroyo seco para explorar las laderas, las cuales rápidamente empiezan a dar resultados. Bueno, aquí la bichada en San Esteban ha sido un éxito con nuestro primer objetivo que es el Sauromalus varius. No más, qué espectáculo de animal. Enorme. Es el chucuala más grande que he visto. Qué locura, una belleza absoluta este lagarto. ¡Wow! Y la búsqueda continúa y seguimos encontrando numerosos Sauromalus que duermen bajo los arbustos. Realmente son muy abundantes. Y comienzan a aparecer las serpientes. Bueno, pues, aquí lo que aparentemente es una serpiente rey en San Esteban. Un bicho que no me esperaba para nada porque parece ser una California. Pero no sabía que había aquí en San Esteban serpiente rey de California. Está muy curioso este bicho. Y después de varias horas de explorar las laderas, tomé la decisión de bajar hacia el arroyo y ahí tendríamos nuestro siguiente gran encuentro. Este es el momento de total alegría aquí en San Esteban. Por fin conseguimos la Crotalus estebanensis. Crotalus estebanensis, completamente in situ. Aquí en Isla San Esteban. ¡Wow! Bueno, pues, aquí tenemos por fin a la Crotalus estebanensis. Que es la especie endémica de Isla San Esteban. Una serpiente de cascabel que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y algo que me llama mucho la atención de esta especie es que es huera totalmente. Es amarilla, es casi dorada. Es espectacular. Está relacionada a Crotalus molossus, que es la especie del continente. Pero la diferencia que podemos ver aquí es que es una especie mucho más clara y que es mucho más atigrada. Tiene mayor repetición de bandas sobre el dorso que transcurren a lo largo de todo el cuerpo. Este es un macho. La mitad de la población ya no tiene cascabel. Por lo cual estamos viendo una especie que está en una especie de transición evolutiva. Y es una presión selectiva que está ocurriendo con muchas especies insulares. De hecho, la cascabel de San Lorenzo también está presentando este mismo fenómeno. Y la cascabel de Santa Catalina ya ha perdido toda la población el cascabel. Aquí, como podemos ver, es un cascabel pequeño. Y aproximadamente la mitad de la población ya no tiene cascabel. Es un verdadero espectáculo de animal. ¡Qué locura! ¡Qué sueño estar aquí en San Esteban con la Crotalus estebanensis! ¡Qué sueño estar aquí en San Lorenzo! No hay nada. Algunas observaciones empíricas es lo único que se tiene. En la dieta se cree que se alimenta de lagartijas y roedores. Posiblemente su mayor depredador en la isla es la serpiente rey de California, un colúbrido constrictor especialista en comer serpientes. Se han observado hembras de Crotalus estebanensis, preñadas entre abril y junio, lo que indica que el apareamiento ocurre en primavera y que las crías nacen en verano. Es de hábitos nocturnos y le gusta vivir en laderas rocosas bajo arbustos. A diferencia de otras cascabeles insulares, que suelen ser abundantes en las islas, la cascabel de San Esteban más bien parece ser una especie poco abundante, rara. Y aprovechando la luz de la mañana, antes de que empiece el calor abrasador, vamos a ver a uno de los animales más abundantes y hermosos de la isla San Esteban. Y miren qué preciosidad de lagarto tengo aquí frente a mí. Se llama Sauromalus varios. Es una especie característica por este color, además de que es muy grande. Tiene este color que es anaranjado con amarillo y algunas motas negras. Se trata de un iguanido que es herbívoro principalmente. Se alimenta de vegetación, de brotes tiernos, de pasto y también de cactáceas. Tiene unos dientes muy fuertes adaptados para adquirir el agua de las cactáceas mediante cortarlos con sus dientes. Es un animal muy, muy tranquilo. De hecho, son bastante torpes, no son nada rápidos. Su principal defensa radica precisamente en el hecho de que ellos puedan esconderse rápidamente en alguna grieta y permanecer siempre cerca de esa guarida. Pueden poner aproximadamente 22 huevos, que es lo que se conoce de registro para esta especie, que, bueno, no es una especie de la que se conozca mucho. Pero el registro que se tuvo fue de una puesta de 22 huevos, los cuales fueron enterrados. El éxito en el desarrollo de estas crías depende mucho de la cantidad de lluvia y humedad que pudiera haber en la isla. Si no hay buena humedad, si no hay temperaturas un poco más frescas, las crías no se desarrollan y puede haber años sin reproducción de esta especie. Las crías van a vivir bajo las rocas en zonas un poquito más altas y los adultos van a vivir escondidos en los arbustos y junto a cuevas o grietas, que es los sitios donde se esconden. Son de la familia de las iguanas. Sin embargo, algunas características, como es la cresta dorsal que tienen las iguanas, no la tienen estos auromalus. Y más bien tienen un cuerpo muy aplanado. Este cuerpo muy aplanado le sirve para refugiarse y evitar ser sacados de las cuevas por depredadores mediante inflarse y protegerse con su cuerpo. A esto se le llama phragmosis. Y bueno, pues ha sido un verdadero honor haber encontrado a este lagarto espectacular, al zauromalus, varios. Hemos visto varios ya, son bastante comunes aquí en la isla. Y bueno, pues llegó el momento de dejar en paz a este amigo. Para entender la composición biológica de las islas del Mar de Cortés y su evolución, es indispensable remontarse a la historia geológica que las formó. La formación de estas islas está relacionada a la separación de la península de Baja California, la cual formaba parte de la porción noroccidental de México. Hace unos 120 millones de años, la placa de Farallón comenzó su subducción bajo la placa de Norteamérica. Este proceso continuó y formó una cordillera volcánica que actualmente forma parte de la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, hace unos 16 millones de años, durante el mioceno, la placa de Farallón se fracturó en uno de los bordes que se encontraban subduciendo bajo esta porción de México. Esta fractura produjo un efecto llamado rollback, es decir, retrocedió y provocó una gran fractura dentro del territorio continental. Posteriormente, una porción de la placa de Norteamérica, territorio de lo que actualmente es México, fue arrancado y formó un rift, una zona donde el suelo se separa y es rellenado con magma. Conforme se abrió este territorio, se fue dando una intrusión marina que inundó toda la trinchera, formando así el mar de Cortés. Durante todo este proceso, hubo numerosas intrusiones de magma que formaron volcanes, tanto submarinos como terrestres. En la trinchera marina, algunos de estos restos continentales quedaron emergidos formando algunas islas como Ángel de la Guarda. Otras simplemente fueron inundadas en sus partes bajas, pero aún conectadas con parte del área continental, separadas por una delgada franja de mar, tal como es el caso de la isla Tiburón. Y en el caso de la isla San Esteban, esta se formó por la actividad volcánica, que a su vez era parte de la isla Tiburón. Hace unos 3 millones de años, la isla Tiburón y San Esteban quedaron completamente aisladas por una brecha marina de 38 kilómetros. Un poco más de la mitad de la isla San Esteban está compuesta por rocas granitoides del Cretácico y las demás son rocas volcánicas del Oligoceno y el Mioceno. Desde su formación, la isla ya habría comenzado algunos episodios de colonización biológica previa a su completa separación. En cambio, otras colonizaron mediante la dispersión, especialmente las especies de flora, cuyas semillas fácilmente viajan por el viento, el mar o dispersadas por animales como las aves. De este modo, algunas poblaciones han experimentado un proceso de especiación que las hace endémicas de la isla. La biodiversidad extraordinaria y única de la isla San Esteban me ha marcado para siempre. Quisiera tener más tiempo para conocer este lugar. Lamentablemente debo partir. Las Islas del Mar de Cortés son un tesoro natural de México, llenas de especies endémicas, animales y plantas que viven en medio de pequeños planetas rodeados de un universo de mar que las separa del resto del mundo. Sin embargo, son extremadamente frágiles y pueden sufrir extinciones muy aceleradas si se introducen especies exóticas como gatos o ratas. Afortunadamente para San Esteban, esta isla es extremadamente remota y difícil de llegar, lo cual de alguna forma ha mantenido protegidas sus maravillas naturales. Y finalmente el gran alivio. Nuestra lancha aparece con suficiente combustible. Por estas grandes expediciones, es que soy naturalista. Es lo que me hace sentir vivo. La adrenalina y el peligro de estos viajes vale toda la pena por conocer las bellezas del mundo natural. Aún así no puedo negar que esta sin dudas es una de las más intensas que he tenido. Así que después de todo el estrés y cansancio de no dormir, nos disponemos a hacer el viaje de regreso, sin saber que lo peor apenas estaba por venir. Tras una hora y media de navegación en medio del canal que se forma entre la isla Tiburón y San Esteban, el motor de nuestra lancha reventó y nos quedamos literalmente a la deriva por casi 12 horas. Después del gran estrés que tuvimos en San Esteban de haber sido abandonados sin combustible, esto es lo peor que podía suceder. El miedo a la muerte se convirtió en una realidad. ¿Quién nos podría sacar de ahí? No pude grabar casi nada de este proceso. Mis nervios colapsaron. Afortunadamente nuestro capitán pudo echar a andar el motor a fuerzas y con una marcha al mínimo, lo cual bastó para llegar a una punta de la isla Tiburón, donde la señal de celular llegaba un poco y pudimos pedir auxilio y ser rescatados. Música